¡Vamos a luego! Tiempos oscuros, donde fracasa la razón Mentes enfermas, que nos arrancan la ilusión Vivir con miedo, es nuestra única opción Viviendo sometidos, viviendo humillados ¡Vamos! Buscando una salida Buscando la verdad Buscando la verdad Llegó el momento de despertar Unirnos todos para luchar Sin miedo a los golpes, sin miedo a morir Juntos somos más fuertes, nada nos defendrá Unidos no nos defendrá Unidos no nos defendrá Unidos no nos defendrá Y con los fascistas los patronos han ganado cada vez más Hasta no saber dónde meter el dinero Y así inventaron la guerra ¡Gracias a Jesús! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Gracias!